Ustedes en el aire, el arranque del partido y la primera posición para el conjunto argentino con Ginovili. Rápidamente rumbo al lado con Mano Zurda. Anota y la Argentina se pone rápidamente 2-0. Y una buena manera de comenzar el partido, cómo va evolucionando el equipo argentino, ¿no? Colón, defiende Prigioni, más allá para Beirán, se levanta solo en 45 para 3, omba de España. Bueno, 3 puntos para España. Para Beirán, defiende Lozoni, buen pick and roll, solito defiende con Mano Zurda. David Doblas, doble para España, que mete para hacerle 5-0. Bueno, 2 ataques, 2 conversiones para España. Primeros 2 de Doblas. Prigioni, Gutiérrez, Ginovili. Pick central con Juan, va Mano, rompe limpio para Escola, más acá para Nozioni. Fondo de cancha para 3, bomba de la Argentina, que empata en 5. Le pedía evolución a... Otra vez para Ginovili, pick de Escola, Ginovili, aparejado, queda con Beirán. Se levanta Mano para 2, olvídate, olvídate, doble del conjunto argentino. 7 para Ginovili, 3 de 3. Siempre Ginovili, paso 1 y 2, rompe limpio para Chapu. No, Sioni se levanta para... ¡Qué bomba! ¡Bomba de Chapu! Pique en 45, siempre Mano, que por acá y que por allá. Siempre Ginovili, va para 3. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Bomba de Argentina! 4 de 4, Ginovili, 2 de 2 en triples, 2 de 2 en dobles, 10 puntos. ¡Ah, bueno! ¡Arco! ¡Upa! Gran respuesta, que salva. Triple para España. Segundo triple para España. Otra vez con Arco. La delicadeza de Arco falló. ¡Upa! La tapa de Escola. Rita de Luifa. La pelota para España. Lanzamiento de Colón para 3. ¡Bomba! ¡Qué lindo partido tenemos! Otro triple más de España. Tres de... Puerta el técnico español. El pase de Manu. ¡Uy, qué buena bola de Escola! Frigioni. ¡Ole! Nozion en 45 para 3. ¡Bomba! ¡Por favor! ¡Bomba, bomba de la Argentina! Tremendo rango ofensivo. El 5-4-5 del conjunto de Lamas. ¡Hay tiempo muerto! ¡Bomba! ¡Bomba al aro! Y Chapu al aro. No hay falta, dice el juez. El fondo sale España con sostre. Franch. En el camino queda Nozioni. Abajo la pelota clarita le va llegando a Triguero. Anota el pivot. Doble de España. Dos puntos entonces. Los primeros del partido para Juan... Doblas. Frente a Gutiérrez. Lo lleva. Lo rastra. Lo exige. Se levanta de canchito y anota. Buen movimiento para Doblas. Anota el conjunto español. Buen trabajo de Doblas. A los 9 minutos. Roba a Prigioni. Solito Paolo. Solito Paolo. Solito Paolo. ¡Tintero! ¡Uy, Paolo! Paolo. Sale Navarro. Defiende Prigioni. Va Navarro. Paso 1-2 contra el Cristal. Anota doble para España que se pone a 5. Primeros de Navarro. Y buen cierre de España. Solo 5. 25-20 arriba de la Argentina. Se cierra el primer cuarto. Intenso. Movidito. Interesante por DirecTV Sports. Prigioni con Escola. Algo se conoce. Más o menos juegan ese pican roll. A ver qué resulta. Siempre Pablo. Larrico pase para Quintero. Dos segundos quedan. Paolo para 3. Afuera. El rebote cómodo para Lazo. Y la salida para España. Seis segundos quedan. Solito Franch. Marrum Balaro frente a Gutiérrez. Siempre Franch. ¡Uy, qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Bueno, la Argentina cerró casi, casi como había empezado. Con lo hecho por Nozioni, por Ginóbili, los libros de Juan Gutiérrez. Y un poco más. Rodrigo frente a Pablo. Pica la bola para el base. Barrum Balaro. Gran gesto. Con Tablero. Boble para España. Otro golazo de otro jugador. Rodrigo San Miguel. Primeros puntos para él. La Argentina todavía no ha tomado un solo rebote ofensivo. Este fue el tercero de España. Manu. En zona también el conjunto español. Ginóbili. Gutiérrez. Finta de tiro y al aro. No. Más acá para Prigioni. Va Pablo Ginóbili. Paolo. ¡Anota la Argentina! Revancha para Pablo Quintero después de los dos lanzamientos marrados en el primer cuarto. Qué lindo jugador. Posteado juega Escola. La marca de Beirán. Uno contra uno. Palaro lleva el uno más. Lo arrastra. Lo lleva. La corrala. Anota Luifa. Doble de conjunto argentino. El turno de Luis Escola. Vemos que con los dobles. Beirán. Y Corremán. Ginóbili. Por zurda. Mete pausa. Ole. Lanzamiento de Manu. Doble. La pausa cuando correspondía. Esperando que todo el mundo venga. Se hizo el sota. Fue para el eje. Volvió por izquierda. El final con su mano hábil. Qué talento tiene. Y la argentina ahora gana por 15. Qué barba, ¿no? Cuánta magia. Ahí vemos el triple de Paolo Quintero. La revancha. Todos en este cuarto. Los siete puntos. Habían lanzado un triple y un doble en el primer cuarto. Falló. Y claro, Manu Ginóbili. Se había marcado todo en el arranque ahora con sus primeros puntos. Creo que fue en Córdoba. Creo. Bueno. ¿Qué quiere decir? El doble ahora para Jomet. No habrá que perder. Quinteros para Juan. Juega Gutiérrez. Uno contra uno. Mete giro por fondo y se levanta para dos. Y anota. Doble de la Argentina. Si algo se le pide a Juan Gutiérrez es eso. Puntos de interno. Puntos para él. Tiene cinco en total. La Argentina con un quinteto en el terreno de juego 100% en Liga Nacional. Y para no depender tanto contra zona de un tiro de tres puntos. Más enhorabuena que nunca lo de Juan Gutiérrez. Ahí falta Clarita. Y vale. Sí, señor. La rompe Llobet. Juega muy bien. Tiene un gran primer paso, Pablo. Los puntos de Llobet dos de tres en lanzamientos de campo. La falta entonces es la primera del partido. Brasil frente a Chile hizo 49 al cierre del primer tiempo. Argentina está en 45 contra España. Y todavía con tres minutos mata. Finta y al aro. Paso 1 y 2. Va Marcos rumbo al Cristal. Se quedó largo. El rebote para España. Colón. Doblet. Lanzamiento de Beirán para tres. Es bomba de España. No hay que dejarle el tiro a España. Dos de... Y entonces... Gutiérrez. Giro y al aro. Va Juan. Obro de Argentina. Justito donde la chicharra de fondo ha terminado el primer tiempo. Victoria para el conjunto argentino. 49 para el elenco de Lamas. 35. El costado repone Joaquín. Largo pase. Buena salida, eh. Puerta de atrás para Adrián Lazo. Anota a España que descuente. Y se pone a 10. Gino Billy. Scola. Enfrenta al aro y adentro de mi alma. Doble para el conjunto argentino. Fondo hace noción y va Colón rumbo al aro. Gran definición, eh. Regalaron el andar nivel derecho. Anotó con Cristal. Y España desopetó con el aro. El rebote para Camerich. Largo lanzamiento para Scola. El suspiro de la gente. Franch. Buena Liuk. ¡Uh! La entierra Lazo. Buenas contra de España. Quien es algo. 10 arriba la Argentina. Otra vez Colón. Mata pique. Y va. ¿Cómo juega Colón? Por favor. La rompe el número 10. Bomba de España. 15 puntos tiene Colón. Ahí está la Liupina. La bola de Franch. Y la enterrada por parte de Lazo. Gran tiempista, eh. Lo encontró justo a su compañero de equipo. Veamos la falta de Prigioni. La primera para él. Sale España. Otra vez Colón. Usa pique central. Y mete pausa frente al salto defensivo de Camerich. Tremenda etapa de Chapo arriba. Gorra de Nozioni. Y falta después en perjuicio de doblas. Sí. En la falta del Chapo. La segunda. Juega bien Colón. En serio. Búsqueme datos de Colón por ahí. ¿Cómo no? Del fondo responde España. 14 segundos para cuenta de 24. Giro y al aro. Conversión para Franch. Anota el conjunto español que se pone. A Prigioni. Otra vez para Nozioni. Toma el eje de cancha. Chapo arriba. Doble. El empeñamento de Nozioni. Bueno. Salió. A capa y espada. A matar al rival. Nozioni primeros puntos desde el primer cuarto. Tiene 14. Corrida y transición defensa ataque majestuosa para Nozioni. Bomba de salva. Bueno. Impecable España, Pablo. Otra más. Repone Prigioni. La pelota para Manu. Flotadita y olvidato. Pobre de Ginovili. Anota la Argentina que ahora respira y saca cinco. Va Pablo. Buen pase para Escola. Más allá de que anota Escola. Impecable bloqueo de Ginovili para liberarlo. Buen bloqueo de Manu. Franch. En el camino queda la probítula. A medias. Buen pase de Franch. Llegó tarde Chapo. Doble y falta. Doble y falta. Anota España que descuenta. Bueno. Jovet otra vez en la pintura. Ocho puntos para él. Tiene la posibilidad de ir a buscar un libre. Se va a ir España. Otra vez recortando diferencias sobre el final del cuarto. Quedan 31 segundos. Alguna indicación de Orenga para el número 8. Javier. Camino. Doblas. Defiende a Hasen. Duplica la marca ahora Gutiérrez. Doble y falta de España. Llegó tarde Manu. En el lado débil. Doble para Lazo. Y ahí falta. Segunda falta de Manuel Ginóbili. Para Lazo. Puntos 7 y 8. Y además se puede ganar el noveno en la línea de libres. Siempre va a ir más allá para Lazo. 11 puntos. Primer triple de Lazo en el partido. Y España sigue castigando de 3. 9 de 16. Poste alto para Leo. Finta de Manu. La probítula. Otra vez para Gutiérrez. Y más acá para Manu. Rompe. ¡Uh! 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 Crack. Sos un crack. Por el fondo de la probítula. Otra vez Camerich. Media vuelta y el aro largo. El rebote para San Miguel. Y Solito corre por allá Arco. Rumbo al canasto. Anota. Salva. Que distracción defensiva de la Argentina. Otra vez error en su balance defensivo. 10 puntos para Arco en el partido. Se acerca a 6 España. Y entonces. La probítula. Pick de Camerich. Siempre Nico. Abajo para Camerich con Tablero. Buen pase de la probítula. Entre dos es la cosa. Anota Federico. Ginóbili. ¡Uh! Pase de faca para Leo. Para 3. ¡Bomba! ¡Bomba, bomba de la Argentina! Gracias por venir Manu. Muy gentil. Muy amable. Un placer. La Argentina que saca otra vez doble dígito. 11 puntos. Y es el renacer de Leo Gutiérrez. Todo fantástico. Ahí lo tiene eso. Excepto la garganta del relator. La delicadeza de Manu. Le digo tranquilo ese se. Enfrenta el aro y olvidate. Limpio para Gutiérrez. Y lo quiebra. Para 3. ¡Bomba! ¡Bomba de Leo Gutiérrez! ¡Me harta! ¡Me cansaré! Tercer triple consecutivo para él. Ahora sigue encontrando el tiro. 4 de 8 en el partido. Erró 3 o 4 seguidos en el segundo cuarto. Y cuando la Argentina lo necesito para quebrarlo. ¡Fogueret! Sí, 17. Buen pase sin mirar. Tremendo. Me encanta Colón. ¡Qué jugador Colón! A mí me encanta España. 4, ¿no? Nadie se dio cuenta. Nunca anduvieron los 24 segundos. Segunda chance para Dohler. Va rumbo a largo. Anota con cristal. Lo dejó pasar Leo Gutiérrez. Doble para España. 10 puntos para doblas. Dos dobles. ¡Muchísimo! Colón recibe pica la bola. Mata pica y se levanta para 3. ¡Bomba de España! Es una linda forma de ponerle un moño a un partido interesante. De los españoles. ¡Gran partido de Colón! Lo compartimos, lo dividimos por DirecTV Sports. El lunes festeja el triunfo del conjunto argentino. 93 para la Argentina. 81 para España. MVP, Manu.